Muy buenas a todos amigos, en black que tal estáis y bienvenidos una vez más a mi canal Hoy os traigo una serie nueva, spot oculto, sitios donde os podéis esconder O donde los enemigos no miran para poder hacer bajas fáciles, bajas rápidas Que ayudarán a ganar la ronda Si queréis que esta serie continúe y quiero que lleguemos a los 5000 likes En este primer episodio os voy a decir 6 sitios, vale? Si veo que se os hace corto el vídeo, si queréis más haré un siguiente episodio A lo mejor también con más sitios complicados Porque en este vídeo he querido mezclar tanto nivel fácil como nivel medio y difícil, vale? Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos spots Let's go! El primer mapa que he elegido es Caché y es Spot Lo sabéis muchísimo de vosotros, es un spot sencillo pero bastante útil Tenéis que estar mirando en esta esquina, vale? Solo a la pared, no podéis estar de otro lado porque se os ve el arma Además chicos y chicas también recordad cerrar la puerta, muy muy importante Para que no sepan evidentemente que alguien ha puseado Squeaky Os cargáis al enemigo en cuanto oigáis algún ruido y es una baja súper sencilla Ahora vamos por el segundo que es también en esta zona de ADKH Para el segundo spot necesitamos como veis una ayuda, vale? Aquí podéis estar de pie pero nos vamos a agachar Ya que desde aquí os ven la cabeza Vosotros también podéis hacer bajas Lo que pasa es que son complicadas porque solo ven las cabezas de los enemigos De esta forma chicos, aquí nadie limpia Normalmente en esta zona suelen mirar hacia la zona de coche Suelen mirar hacia abajo de la caja pero nunca ha subido encima Así que también es un sitio bastante, bastante útil Además como la gente suele tirar ese humo para tapar la zona de coche Nadie pusea por detrás Así que por detrás estaréis tranquilos Mientras alguien evidentemente os cubra de la zona de hallway Y vosotros podéis hacer las bajas en la zona de site Ahora chicos y chicas nos vamos a mover al mapa de mirar Y como veis estamos en mirar Ahora vamos a ver un spot muy útil Que va a ir acompañado de una flash Que va a cegar a todos nuestros enemigos Tenéis que tener el mejor spawn posible, vale? Os colocáis en esta zona de aquí El enemigo no os ve, vale? Cuando llegáis a algo lanzáis exactamente la flash Donde yo lo he hecho con el click derecho Y os cargáis a todos los enemigos Es una granada que es muy difícil de esquivar Tienes que ser Rambo para esquivarla Y como digo vais a poder acabar con la gente Que rusé esa zona de underground Y ahora estamos en la bomba de B de overpass Para este truco chicos y chicas Necesitamos que alguien nos haga de cebo en la zona de tóxico Vale? Como veis en este spot Lo único que tenemos que hacer es pulsar el botón S O sea irnos hacia atrás Junto al botón A Con esos dos botones mantenidos Esperamos a que rusé chavales Porque normalmente los terroristas suelen mirar a la zona de la derecha Pero al fondo Es muy raro que miren de primeras A esa zona donde estamos nosotros El enemigo no nos ve A no ser que directamente mire hacia la derecha Nada más entra Y como digo simplemente tenéis que dar al botón de atrás Y a la izquierda El muñeco os va a subir solo Hasta que lleguéis a un tope A partir de ahí chicos y chicas Solo toca reventar Ahora vamos a ver Una zona en la que os podéis esconder en tóxico Y bueno chicos Yo creo que este spot Los conocéis todos Es muy muy sencillo Este nivel bajo Pero muy poca gente suele mirar a esta zona La verdad Porque se centra más en agua Se centra más en corta También en cielo Así que imaginaros que estáis en una situación Uno para uno Y creéis que la persona está rondando O el enemigo en este caso Por esta zona de B Pues tan solo tenéis que agacharos Esperar a que plante la bomba Y reventarle Y ahora si que si Vamos al último mapa Espero que os guste este último spot Y estamos chicos y chicas Por último En el mapa de Nuke Y esto lo hago yo muchísimo Que es lo que voy a hacer aquí Extrafeo Rompo las ventanas Atención Que eso lo vamos a usar como baiteo Para que el enemigo crea Que nos hemos ido a la zona de DJ Por lo tanto Estamos en esta posición Que no nos ven En absoluto Y os van a pusear evidentemente Hacia la zona de DJ Hacia la zona de pasarela Véis lo que sea Menos a ese spot Que es súper útil Y encima nos ven Así que chicos y chicas Espero que os haya gustado Este vídeo de corazón Como digo yo He usado en este vídeo Trucos que empleo En mis partidas Si queréis Trucos más profesionales Porque sé que alguno Había de novatos Si queréis Que esta serie continúe Reventad el botón de like Más día Muchísima ilusión Como digo Crear este tipo de contenido Para vosotros Para ayudaros en vuestras partidas A que subáis de rango O que por lo menos Aprendáis algo Así que chicos De corazón Muchísimas, muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Y nos vemos en el siguiente Con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!